Una bonita plantita yo planté, le di mucho calor y con agua la regué Pero planta creció, policía la cortó, me dijo que tú aquí no eras permitido Yo te digo, y así que no puedes prohibir, la naturaleza debe existir Le pregunto yo de si me puedes responder, me trae marihuana verde tu uniforme